Estamos empezando el curso con una buena lección, y es que sale bien, la lección sobre Martín Heidegger. Es una lección que es muy bonita, pero es difícil. Habremos de conjugar la dificultad con la hermosura. Se trata de hablar del existencialismo. Como hablamos de antropología crítica y hablamos de los hombres que desde la crítica y desde situaciones críticas han hecho antropología, este, Martín Heidegger, es posiblemente el más significativo de todo nuestro siglo. Quizá conviene que recordemos que este año celebramos el centenario del nacimiento de Martín Heidegger. En Alemania preparan ya fiestas. El centenario del nacimiento, puesto que la muerte ocurrió hace diez años de nuestro contemporáneo. El año 76 murió, vivió mucho tiempo, y mucho tiempo lúcido. Como habéis visto, la prensa ha ventilado últimamente relaciones suyas con el nazismo, fue rector de la Universidad de Friburgo, donde enseñó prácticamente toda la vida, y donde yo pude conocerle, pero no es verdad que tuviera relación con lo que sí le hicieron rector los nazis. Eso es verdad. Y él se encontró tan mal que renunció rápidamente. Pero estas son circunstancias más bien político-históricas que nos interesarían demasiado. Sí interesa, antes de empezar, decir que en nuestra España, curiosamente, el que supuestamente tuvo relación con los nazis, en España fue siempre mal visto. Sobre todo en los tiempos de Franco. El existencialismo estaba postergado, y todavía peor, no por culpa de Franco, sino por culpa de la Santa Madre Iglesia. Puesto que el existencialismo de Heidegger fue siempre sospechoso. Pero, curiosamente, desde hace 25 años, un discípulo suyo, el padre Karl Rahner, que ya ha muerto, un jesuita, pasó el existencialismo filosófico al existencialismo teológico. Y la teología actual, y concretamente el concilio Vaticano II, y concretamente el esquema Gaudium et Spes, por tanto, la Iglesia en el mundo actual, se debió en las fuentes del existencialismo teológico que llegaba al concilio a través de Rahner, y también de un tontes, un consultor, que ahora sospechoso, es Hans Künck. Es decir, que no solamente la teología, sino un concilio, en buena parte, fueron inspirados por el existencialismo de Martín Heidegger. Y todavía, como introducción, hay que decir que el existencialismo del que vamos a hablar inmediatamente tiene dos ramas que hay que distinguir, y que distinguimos nosotros con dos clases diferentes. El existencialismo alemán, que es el de hoy, y el existencialismo francés, que es el de Jean-Paul Sartre, que veremos el próximo día, si Dios quiere. Son dos ramas del mismo árbol, pero dos ramas que, por ser dos ramas del mismo árbol, por ser hermanas, son tan terriblemente antagónicas que se devoran mutuamente. Martín Heidegger, que nunca insultaba a nadie, se permitió insultar públicamente tres veces a Sartre, diciendo que era un aficionado desde lejos al existencialismo. Y Sartre, que se enteró y que hablaba el francés divinamente, pero lo hablaba divinamente por una boca detestable y por una cara irreconocible, porque no era casi humano, era feísimo Sartre, feísimo. Pero sin embargo hablaba divinamente por aquella boca tan fea, se atrevía a decir que Martín Heidegger era un hombre que no sabiendo filosofía, se la inventaba. Sin duda Heidegger era el mejor filósofo de su tiempo, el discípulo predilecto de Husserl, por ejemplo, y compañero y amigo un rato largo de una persona que ustedes conocen, quizá dado por un dato curiosísimo, es que ha sido beatificada, Edith Stein, aquella judía que fue quemada en Auschwitz, una carmelita, que era judía, se convirtió en el catolicismo, fue discípula predilecta de Husserl, compañera de Heidegger, y después entró en el carmelo de Colonia y después la llevaron, la deportaron y la quemaron, la mataron los nazis. Y al fin, ahora en Colonia, el año pasado, el papa la ha beatificado. Edith Stein la pena es que murió muy pronto, pero hubiese sido después de Husserl la mejor fenomenóloga que hubiese existido. Y concretamente, fenomenóloga católica, que de estas no hay ninguna más que ella. Y está muerto en un campo de concentración. Pero entonces el mundo de Friburgo, al cual yo llegué, pues apenas extinguido, quedaba de todo esto Martín Heidegger, que vivió todo lo que quiso, y que al final de su vida, cuando ya no tenía cátedra, no se la devolvieron jamás. Como había flirteado con los nazis, después de la guerra, el año 45, le destituyeron de la cátedra y jamás se la devolvieron, siendo el mejor filósofo del mundo, así son los alemanes. Lo que se le permitieron toda la vida es que diera, como decía él, conferencias en la universidad. No eran for lesungen, que son lecciones, sino for trega. Daba conferencias, unas conferencias que nadie había calculado lo que sucedería, y es que cuando él daba las conferencias, a veces el jueves y a veces el sábado, todas las facultades se vaciaban. E iban al aula grande, al aula magna de la universidad donde no cabía nadie. Y eran conferencias que realmente resultaban cursos, puesto que duraron años y años. Bueno, pues este es Martín Heidegger, anecdótico. Veamos lo que dice el existencial. Posiblemente los que no han oído hablar de Heidegger, más que de paso o nunca, tendrán que hacer un cambio de mentalidad, y hay que hacerlo. La filosofía esencialista, que es la escolástica, parte de la esencia, es decir, del ser de las cosas. Las cosas primero son, y luego se hacen. Dicho superficialmente, yo primero nací, yo primero fui, después me voy haciendo. Primero se es, luego se existe. Incluso cuando se trata de la metafísica. Si un arquitecto ha de hacer un palacio, el palacio primero es en la cabeza del arquitecto, y luego viene a la existencia cuando se le edifica. Un palacio que no ha sido antes que exista, es que no puede existir, primero debe concebirse, ser en la mente, y después venir a la existencia. Esto pasa con la creación. Dios primero tiene su idea de la creación, y luego la realiza. Es decir, que toda filosofía escolástica, para hablar de la nuestra, porque esto viene de Aristóteles y Platón, el ser es lo primero, y después se llega a la realización. Bueno, pues los existencialistas invierten los términos, y dicen, no, no es que primero se es y luego se existe, es exactamente al revés, primero se existe y luego se es. O sea, que todo lo que acabo de decir, para el existencialista, es una mentira. Y esto es lo que hemos de explicar. Primero se existe y luego se es. Es decir, que el ser parte del existir. Sin existir, no se puede llegar a ser, y por eso se llama filosofía existencial o existencialista. Pone todo su centro y su punto de partida en la existencia, no en la esencia. Digamos, para simplificar, que la filosofía existencial es una oposición a la filosofía esencial. Y que así como la otra parte, del ser hacia el existir, esta parte del existir hasta el ser. Y por eso se llama existencial. Pero por otra parte, se llama también existencial, porque no es solamente que el hecho de existir sea primario, primero se existe, luego se es, sino que constituye el núcleo de todo posible estudio sobre la filosofía. Es decir, una filosofía que no sea existencial no puede ser filosofía. ¿Por qué? Porque las esencias se nos escapan. No hay esencias, no podemos hablar de esencias. Temos de hablar de existencias, y a través de la historia de una existencia, quizá podemos llegar a descubrir la esencia de la cosa. Vamos a ver poco a poco en la pizarra los primeros pasos, y luego cuando tengamos el material en la mano, los que no sepan alemán, que no se asusten, uso las palabras para que se oigan, como hacemos antropología, conviene conocer la antropología, el autor de la nueva antropología, y luego la terminología, que se puede traducir perfectamente, pero que en realidad, cualquier libro que lean ustedes sobre el existencialismo, les pondrá estas palabras, y por esto conviene que las sepamos, por lo menos. Martín Heidegger es un discípulo de Husserl, y por tanto es fenomenólogo, es decir, lo único que podemos captar con nuestros sentidos, esta maravilla de ventanas que tenemos abiertas al mundo exterior, lo único que podemos captar es el fenómeno, fenómeno, fenómeno en griego, es lo que se manifiesta. Yo de un pino puedo ver lo que el pino manifiesta, lo que es el pino, la esencia del pino, no la veo, no la veo, ni sé lo que es. Tú ves un pino plantado, bien plantado, y ves el pino, y dices que sabes lo que es un pino. Te queman el pino y te queda un montoncito de ceniza, está allí la esencia del pino, y tú crees que ves un pino cuando ves el montoncito de ceniza del pino quemado, que es la esencia. No alcanzamos la esencia. Tú ves una persona, la puedes describir, el fenómeno, ves el fenómeno de la persona. Hay personas fenomenales, claro está. Pero lo que no ves es el noúmeno, el ser, el cogollo no se lo ves, jamás sabrás lo que es una persona. Y podrás decir, yo veo cómo se manifiesta el sol, yo toco lo que es la primavera, yo gusto lo que es el agua fresca, pero saber lo que es el agua fresca, no lo sé. Si la ves en forma de hielo, no la reconocerás como agua. Si la ves en forma de gas, no la reconocerás como agua, y es agua, el gas es agua, y el hielo es agua y no es líquido. Pero, ¿qué es la esencia de las cosas? Seamos humildes, por tanto, y digamos que lo que sabemos de las cosas es su entorno, su manifestación, su epifanía, su eclosión o su fenómeno. Pero el número no. Partiendo de esta base de Husserl, Heidegger hizo una filosofía del hombre, existencial, como diré ahora inmediatamente, gracias a la observación del fenómeno del hombre. El ser del hombre, el cogollo, si es que lo tiene, Sartre, nos dirá que el hombre no es más que su fenómeno. Es decir, que si tú pudieras mondar la manzana que es un hombre, ¿sabe lo que encontrarías dentro? El vacío. No hay nada dentro. Somos pura cáscara. Menos mal que se mantiene la cáscara y ves hombres guapos, o ves hombres feos, porque ves la cáscara. Pero si un día puedes coger un hombre y mondarlo, oh, no hay nada. No somos nadie por dentro. Este es Sartre, el otro. De este no hablamos hoy. Heidegger es más respetuoso. No sabemos lo que hay, pero hay algo como vamos a ver. Bueno, empecemos con esto. Existir, existir, y pues se llama, él llama existir, la palabra es latina, cosa que los alemanes rehuían mucho en los 23 y 24 y 25 de este siglo. Desde Hitler para acá, la lengua alemana fue depurada. Y todo lo que tenía de palabras latinas, como son bárbaras, y no eran arias, fueron echadas fuera. Y se inventaron palabras nuevas. Los ingleses no han hecho esta depuración. Los ingleses son sajones con muchas palabras latinas. Los alemanes, hasta entonces habían dicho, hay una exposición. Desde Hitler, no, jamás. Exposición, exponere, es latín, ¿no? Se dijo Ausstellung. Ausstellen. Esto está en alemán. Y así sucesivamente. Todas las palabras que sonaban en latín, fuera. Sin embargo, Heidegger quiso mantener esta y la mantuvo. Existiren, o la inventó más bien, porque no existe en alemán la palabra. Existiren es existir. Pero en estos términos. Primer punto. Todo existir es un Dasein. Pongo ser y existir, luego volveremos otra vez. Es un Dasein. Esto tiene mucha importancia hoy, por si alguno de ustedes lee, a nuestro Hawking, el gran autor de la historia del tiempo, no sabe nada del existencialismo él, pero sin embargo, a través de la física, qué curioso, ¿verdad? A través del cogollo, parece que va llegando a estas ideas existenciales de Heidegger. Existir en un principio, y muchas veces más, coincide con Dasein. ¿Qué es Dasein? Sein en alemán es ser. Esto es del ser. Del ser no sabemos nada, porque se nos va de las manos. No se puede observar el ser. Ya veremos luego qué consecuencias saca de ahí. Pero sin embargo, este ser, el ser puro, que para nosotros sería Dios, por si no lo digo después, quiero decir que en cada charla que daba Heidegger, siempre había algún tonto de los alumnos que se levantaba muy atrás, cercano, y preguntaba, el profesor, cuando usted dice ser, ¿quiere usted decir Dios? Es una inmensa tontería, porque Heidegger decía que los que preguntan sobre Dios es que no saben nada. No se puede preguntar sobre Dios. No entra en nuestro estudio, si no nos cabe en las manos. Heidegger era católico, lo que no practicaba. Su mujer, sí, su mujer era, y es una santa y va por la catedral de Freiburg todos los días. Pero él no, él no practicaba, pero llevaba adentro unos rescoldos de catolicismo y constantemente tocaba la frontera, lo veremos al final. Y además, muy poéticamente, si usted lee en la carta, la carta sobre el humanismo de Heidegger, es muy difícil de leer, pero es muy bonita. Se mueve muy a gusto por la frontera prohibida, ¿no? Entre el hombre y el no hombre. ¿Por dónde el hombre termina? Por ahí se mueve él. Y le preguntas, como él va por la frontera, tú desde atrás le preguntas, profesor, ¿y más allá qué ve usted? Y él dice, no sé, yo no veo nada, además yo sé que no veré nada. Lo que es que me gusta es agotar el territorio mío, no por ver lo que hay más allá, sino por ver hasta dónde llega el territorio. Esto es el existencialismo. Pero como siempre tocaba la frontera, siempre había alguien que decía, cuando usted habla de absoluto, por ejemplo, o de ser, habla usted de Dios. Como a él no le gustaba, él devolvía la pregunta y decía, si usted me dice lo que entiende por Dios, yo le diré si hablo de él. Cualquiera le decía, profesor, lo que entiendes tú por Dios. Ya se terminaba la discusión, que entiendes tú por Dios.